Hace unos días se festejó el Día de la Secretaria y en el programa Hoy no dejó pasar la ocasión para rendirles un pequeño homenaje, pero al parecer Andrea Lagareta hizo un comentario fuera de lugar. La conductora del programa Hoy, Andrea Lagareta, se mostró incrédula al conocer el sueldo que ganan las secretarias en México. Durante el concurso, más o menos, Andrea Lagareta tuvo que adivinar el salario diario que percibe una secretaria bilingüe, por lo que respondió, 800 pesos, mientras que Raúl le indicó que se trataba de una cantidad menor, 700, 600, dijo nerviosa Andrea mientras un globo lleno de confeti estaba sobre su cabeza. Disney despide a James Gunn por burla sobre pedofilia, no será director de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Después de varios intentos, el globo reventó sobre la cabeza de Lagareta por lo que Araiza se acercó y le mostró que el dato correcto era 384 pesos, ¿saben qué pidan aumento?, gritó Lagareta frente a la cámara. ¡Qué bárbaro, de veras!, expresó incrédula mientras se acercaba a Araiza para corroborar la información, ¡qué mal!, dijo finalmente, para luego salir de escena. El comentario de la famosa conductora de televisión causó indignación entre los seguidores en redes sociales, ya que mientras salía de escena, Lagareta soltó una carcajada. Al día siguiente de lo ocurrido, Andrea Lagareta estuvo ausente del programa hoy, por lo que muchas personas en redes sociales, comenzaron a especular que Andrea habría sido sancionada en el programa por sus burlas. AUC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!